Luchemos por una jubilación justa y digna para la profesión docente. La EVE comprende perfectamente las grandes necesidades que padece el docente panameño en materia económica a pesar de los ajustes salariales conquistados, que no dan cobertura a las necesidades básicas y se los ha comido la inflación de precios y la especulación de los grandes oligopolios económicos que han subido el costo de la vida de forma sucesiva. Esto hace que los compromisos individuales en materia financiera sean una gran carga para el docente y tenga que vivir en un permanente estado de desesperación. Para llegar a fin de mes y cubrir las necesidades de sus familias. Algunos sectores, los mismos de siempre, asociados a la corrupción y a la politiquería, han iniciado una campaña sucia con la idea de crear divisiones en las bases docentes para imponer su parecer mezquino una campaña contra el PRA, señalando algunas limitaciones del programa para satanizarlo y manipular a las bases docentes. Desde la creación del PRA, la EVE ha venido manifestando su posición que si bien el PRA no es el mejor programa y fue el posible negociado tras la nefasta eliminación de las jubilaciones especiales por parte del gobierno de Ernesto Pérez Valladares y la gestión de Pablo Talasinos frente al Meduca, es necesario avanzar hacia la transformación del PRA en un verdadero programa de jubilación especial de la profesión docente con los beneficios y derechos que todos y todas queremos para solventar las necesidades materiales del docente panameño. Sí a las jubilaciones especiales, sí a la jubilación justa y digna, quien no se atreve a luchar no merece educar.